Bueno, ya casi vamos a estar llegando para el cruce de Eduardo, para cruzar y llegamos, cuidado porque hay una rama Bueno, vamos a ver que, ay Dios mío, yo lo que quiero es no preocupar a mi mamá de verdad porque Lo malo es que no se sabe nada de ella, pero vamos a ir a ver a la casa de Eduardo, si él lo tiene pues lo vamos a traer O se va a hablar, ya tranquilamente, mi mamá con los padres de ellos, ella se habla tranquilo Sí, es cierto, pero yo quiero saber la verdad, vamos a la tranquilidad Miren, para todos, miren como también el volcán Sí, todo chulo ¿Cómo quisiera ir a ver yo ahí? Eduardo va, mudo, sin una palabra Agüeva, agüeva, creo que no hay Cuidado, despacio yo, voy a pasar de al lado Ahí está, para allá va No, no, no es tan feo conmigo ¿Es para acá, Eduardo? No, para acá, donde vive Eduardo, no quieres dar la dirección ya ¿Aquí es? Si yo quiero, nosotros ya conocemos ¿Aquí va Eduardo? Sí Yoba ya conoce todo, ya conoce el que quiere Ay, no está tan feo Pasa, Yoba Muy despacito Y todo, a veces no se va a quedar aquí el carro Porque ya se estaba La doble Soco, no, la doble Bueno, doble es de cuatro minutos Mira, hay carros que ha patinado, ¿qué mira? Sí Una primerita Pa' que da de cargar Ya vamos a llegar a la casa de Eduardo Tenemos que ir a ver si está Para la bestia Mira tu camino Cuidado, hay un gran tronco Hay un tronco en el plato Miren, hay una palomita allá, miren Miren, hay un gran tronco en el plato Cuidado, cuidado Dale, dale ahí, paja, dale ahí, paja Cuidado con las flores de esas Miren, de verdad, a tenerlos allá Miren, de verdad, a tenerlos allá Miren, de verdad, la tenés o no la tenés Pero todos modos van a llegar a tu casa Vamos a ir a ver Vamos a ir abajo a la cama A ver, enviarte tu mensaje Que se escondiera Hay que ir a buscar en todo lado Hay que levantar piedra, todo Ahí está la doble Esa es Hay que ir a buscar en todo lado Ya sabes que hay que haber esperado que pasara el señor Mi corazón no se va Cuidado, hay un hueco Cuidado, se va a caer ese Gran hueco Me ha hecho Si miren que lo ha hecho Miren que lo ha hecho Apenas pasó la vida Igual que aquí Aquí está todavía Ah, pero Está como si a algo Aguado Mira, mira como se acercan Palanque Cuidado, se va a topar en la moto Para topar en la moto Mira, aquí Yo voy a ver el cerco Este va Este está tan peguito Si, porque una de esas se puede menear a cara y pa' No se puede ladear Mira, hay una casa de Eduardo Y en ese cerco se puede meter Uno va a cerrar Me contesta Me contesta Un juzgo Un juzgo Un juzgo Como va el carro De meneo Un juzgo Un juzgo Un juzgo Patino Ah Un juzgo Vamos a coger Uh Un juzgo Dicenos pues, Eduardo, vamos a ver ahí a la casa si está o no está. No, pero mala onda, tenés que enseñarnos. De repente, a uno no está. Va. No va a dejar porque mala onda, danos permiso, te danos permiso. Si no, mala onda. ¿Qué decís? Pasen pues. Si quieren sacar deuda, vamos. ¿Dónde más se pudo haber metido? No, 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 no. Sí. Pase pues. Y el bandido aquí se ve. A ver, loco. Vayan a ver ustedes, mujeres. Entremos. Entremos, ¿qué tal? No, 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 no. No hay nadie. No. De repente adentro está. De repente adentro está. Es que me me apena. ¿De acero vosotros hombres? Paso en un cincuento. Papá, permiso para papá. No, mamá. ¿Dónde está? No hay agua. ¿La llevieron? No la tienen en la boca de acá. ¿La llevaron? ¿La llevaron? ¿La llevaron? Le dije que ni la tenía aquí ni no había nadie. La llevaron. ¿La llevaron? ¿La llevaron? ¿La llevaron? ¿La llevaron? ¿La llevaron? ¿Ustedes saben? ¿Se saben solo conmigo ahora? ¿O otro bandido ya se la llevó? Yo sí también. Sí, sí. Como dijo la canción. Está perro, señores. Bueno. Esa norma ya. Como que. Ya está dando dolor de cabeza. Yo lo único que quiero es. No preocupar a mi mamá. Porque como yo digo. La norma está grande para tener. A un compañero. O un esposo. O lo que sea. Va. Yo lo digo por mi mamá. Mi mamá. Está malita. Por eso ya ves que aquí no está. Sí, no está. Tienes razón. Disculpanos. Bueno. Ya no me toca. Yo ya hice lo que pude. Lo que voy a hacer ahorita. Es decirle a mi mamá. Pero le voy a hacer. Pero le voy a hacer con calma. Hay que explicarle. Luego que lo tome con calma. Y que no sea feo. ¿Algún jornada una usted? Hay que hablar con él. Y que la vamos a encontrar. La vamos a encontrar acá. Porque según ustedes aquí está. Ya vinieron a ver. Y no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. que si uno tiene novia y quiere permiso con ella, hay que ir a pedirlo y no solo ir a traerlo. Yo ya no tengo donde ir a buscarla. No me dicen que no hay donde, es que como uno no sabe, sinceramente el teléfono es personal de uno, uno no sabe ni con quien es amiga o quien es amiga. No, pero ella no sale, no, peor con una amiga. Es que uno que echa amigas así, pero nunca ha hecho eso. Tal vez su amiga se la saló. Es que como tal vez ya van, es que uno va creciendo y va despertando la mente. Como dicen sus amigas ya han estado con ella. Ustedes tienen amigos sale, uno sale un rato a la aldea con sus amigos. ¿A tomar? No, lo que sea, pero la cosa es que uno sale a cuando quiera platicar. No, a comer taco o algo así. Es que una mujer sale, pero hay que también no... Pero entiendo hay que avisar. Hay que cuidarnos un poco. Contra los brutos también. Tampoco pues. Pero cuando uno sale, uno avisa. No les dijo nada ni de su hermano. Y en la mañana. Eso nomás vamos a negar. O sea, para mí. Bueno. Disculpad ahí Eduardo, no vamos aquí. Bueno, yo me voy a ir directo con mi mamá. Le voy a llamar para ver si ya está. Si ya llegó a la casa. Para informarle de lo que está pasando, va. Y si no, vamos a ver qué hacemos. No, porque lo que toca, lo que toca... Si no se encuentra, si no se encuentra, es una denuncia, digo yo. Por desaparecido o algo así. No, yo digo que le tiene precio a la norma por eso. Disculpadnos Eduardo, de verdad. Disculpadnos, pensábamos que aquí está. Ajá, disculpad. No puede ser cosa que en el último caso, que él estaba diciendo que no hay nadie. No hay nadie. Sí. Bueno. Vámonos allá con mi mamá, pues.